muy bien entonces muy interesante no cuando nosotros hablamos dice que intervienen los sentimientos y a la persona con la que hablamos le podemos le podemos le podemos hacer sentir feliz o triste perfecto le podemos hacer sentir feliz o triste bien ahí estamos esa es la situación verá son las 10 y 23 la clase empezó a las 10 y 10 no han pasado ya 13 minutos 13 minutos y qué pena hay un niñito que se llama ariel bosada ariel bosada está está en la sala de espera para ingresar a clase entonces como ustedes saben ya ha pasado los tres minutos no no podemos dejarles entrar a menos que tenga una una justificación no por favor bien vamos a ver bueno entonces tenga la bondad una vez que hemos escuchado la lectura y vamos a ver ahora en esa actividad qué es lo que pasa ya bien vamos a leer el primer diálogo que se da ahí en la primera actividad no a ver si me ayuda maite andrade por favor lea lo que dice la niña ella habla muy feo y no se le entiende ajá están hablando dos compañeritas ahí y le dice ella habla muy feo no se le entiende a ver scarlet díganos qué es lo que pasa las niñas están burlando de la de la compañera porque dice que habla muy feo y no se le entiende ya correcto muy bien entonces están cuchicheando no es cierto a ver a de él las niñas están diciendo que ella habla feo porque ella no se le entiende correcto muy bien de pronto que será la niña de la costa tal vez que por eso no le entienden no sé algo debe ser no bueno ahora la primera pregunta de eso dice cómo se siente la niña que está sola a ver yo anita yo anita yo anita triste se siente triste no es cierto a ver jeremy cómo más se puede sentir la niña aparte de estar triste por lo que le pasa se siente mal se siente mal qué más qué más creen que se puede sentir la niña a ver leonardo enojada enojada ignorada ignorada muy bien joanita sola muy bien ya le ve ya ven correcto está solita no pobrecita está solita ahí o sea se siente también marginada no marginada se siente sola se siente triste como dijo alexander ignorada ignorada no es cierto ignorada o ahí estamos esa es la situación de la pobre niña bien ahora vamos a ver gelen gelen roballo entonces ya usted podría haber puesto ahí lo que hemos dicho no en la respuesta cómo se siente la niña que está sola muy triste porque triste ignorada qué más abandonada abandonada leonardo aislada aislada muy bien entonces cualquiera de esas ponga dos o tres ahí a ver matthew juzgada porque le están juzgando cómo habla también no es cierto ya perfecto muy bien escriba mis hijitos ahí tenga la bondad escriba ya profe ya muy bien ahora vamos con la segunda pregunta a ver nos ayuda a leer dustin sin chihuano a ver dustin sin chihuano nos ayuda leyendo la siguiente pregunta por favor a ver valentina vázquez qué le dirías para que se sienta mejor ajá qué le diría usted a esa niñita que está triste solita abandonada ignorada marginada qué le diría a ver vamos a ver maite qué le dirías que no tiene que hacer caso a las otras personas tiene que verse como es ella muy bien a ver joanita qué le dirías que no se preocupe porque esas niñas son malas ya bueno que es valiosa qué bien que no se preocupe que no les haga caso a ver matthew presente le diría de que ella habla bonito que no les que no le importe a ver ah ya muy bien a ver alguien más que le diría a la niña scarlet que no les haga caso y que ella la signore ya correcto bueno escriba entonces ahí la respuesta a ver que no 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 les hagas caso tú eres muy bonita ya que bien mi campeón excelente dígame sé mi amiga y no le hagas caso yo le diría muy bien ya correcto entonces le ofrece como está solita le ofrecería la amistad no muy bien moni le ofrecería la amistad y les diría que no les haga caso muy bien ya correcto bien ahora vamos con el segundo el segundo gráfico que está ahí qué es lo que observamos a ver valentina qué observamos que un niño y una niña se están peleando por un juguete muy bien excelente bueno ahora nos podría leer por favor qué es lo que dice ahí jesús mazacela lea lo que dice la suelta este oso no quiero que cojas ninguna ya no quiero que cojas ninguno de mis juguetes bien a ver milena lea la pregunta y contéste la por favor dice dice cómo se siente cómo se sentiría a ver si la ñaña le dice no quiero que cojas ninguno de mis juguetes ya no quiero que cojas cómo se sentiría milena no mi baroncito el ñaño se sentiría triste ya triste muy bien a ver sebastián carrión cómo se sentiría el niño Me sentiría mal Ya, a ver, Diego Bravo Puede ser, no, está bravo ahí Caramba, no me deja coger nada A ver Maite Triste Triste, ya, perfecto A ver, ¿quién más? Alexander ¿Cómo se sentiría el niño si la ñaya no le deja coger ninguno de sus juguetes? Apenado Apenado, bien Lady A ver, Lady ¿Cómo se sentiría el varoncito? Deprimido, triste Bueno, ¿tú tienes algún hermanito? Sí, que recién cumplió un mes Ah, un mesecito Bueno, muy bien No va a pasar eso contigo ¿Verdad? No Bueno, muy bien Vamos A ver, Estefanía Mayorga ¿Cómo crees que se siente el hermanito? Muy mal porque porque la hermana no le deja coger ninguno de sus juguetes Excelente Bueno, entonces ya escriban ahí las respuestas por favor Ya escribió las respuestas Bien A ver Benjamin vamos con el tercero El tercero Tenga la bondad de decirme ¿Qué observas ahí? Con la pelota básica Ya Muy bien Profe Pero falta una pregunta Falta una ¿Qué le dirías para que se sienta mejor? Ah, cierto Muy bien Gracias Yo, profe Yo ¿Qué le dirías? A ver Benjamin Le diría que se sienta tranquilo que yo le puedo prestar mis juguetes Ya Muy bien Bueno A ver Leonardo ¿Qué le dirías? Leonardo Leonardo Valencia A ver Mijo Tú que estás alzando la manita Yo le diría que 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 le prestaría mis juguetes y que no se sienta mal porque Bueno Muy bien Ya campeón Eres solidario ¿No? Muy bien A ver Ariel ¿Qué le diría usted al campeón ahí que está triste porque la ñaya no le presta el juguete? Que no se ponga triste por eso que también puede conmigo con si está alguien más jugar Bueno Muy bien Listo Ahí estamos Ah entonces ahora sí vamos a la tercera ¿No? Muy bien Ya nos hizo una decisión Nicolás Tenga la bondad de leer ¿Qué es lo que le dice el niño a la niña que se acerca a jugar básquet? Si tienes el libro mijo Ya Entonces ayúdenos leyendo lo que le dice el niño a la niña que se acerca a la cancha A ver mijito hágame con el dedito si me entendiste la pregunta Si me entendiste la pregunta Ariel ah perdón Nicolás 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 Imbania ¿Qué fue mi campeón? Hola mijito ¿Cómo estás? ¿Qué fue? A ver Nicolás Ya Si me estás escuchando Dígame mijo No A ver Valentina Las niñas no saben jugar básquetbol anda a los columpios Ya Fíjese la niña va ahí a jugar básquet y el varoncito le dice las niñas no saben jugar básquetbol ándate a los columpios ¿No? Bien vamos a ver Adel El niño le dice que se vaya a los columpios porque las niñas dicen que no pueden jugar eso Bueno ahora dígame ¿Cómo cree que se siente la niña después de que ese niño le dice que le dice que que se vaya triste Ya muy bien se siente triste la niña ¿No? A ver Scarlett Discriminada Discriminada Joanita Enojada Enojada también claro puede ser ¿No? A ver Maite Se siente triste y abandonada Bueno muy bien ¿Qué más? A ver Emily ¿Cómo crees que se siente la niña? Triste porque le dijo que no saben jugar las niñas básquetbol Ya muy bien A ver si fueras tú Cintia si fueras tú a la que te dice eso ¿Cómo te sentirías tú? Triste Triste ¿No es cierto? Porque no te dejan jugar y dicen que no sabes jugar básquet Estefanía ¿Qué más? Me sentiría muy mal porque él él no sabe si sé jugar o no jugar Ya Muy bien Te sentirías mal por esa situación Ok Ahora se sentiría también desplazada ¿No es cierto? Como decían ignorada también se sentiría discriminada porque dice que la mujer no sabe jugar ¿No? Las niñas dicen no saben jugar básquet Entonces hay una discriminación Listo Entonces tenga la bondad de escribir ahí después de la pregunta la respuesta escriban escriban han dado muchas respuestas Bien vamos Benjamin Benjamin Lea la pregunta última y la respuesta por favor ¿Qué le dirías para que se sienta mejor? Ajá ¿Qué le dirías a la niña para que se sienta mejor? Que si quiere venir a jugar conmigo Perfecto que si quiere venir a jugar básquet conmigo muy bien A ver Maite Que las niñas si saben jugar y que no se sienta mal Bueno muy bien a ver Mateo buen año le diría que le dejaría que juegue en el parque a su amigo ya muy bien para que no se sienta mal Perfecto muy bien Mateito a ver ¿Quién más? A ver Diego le diría que juegue en otro lado y que no se sienta triste bueno muy bien a ver ya Keilan que no les haga caso a esos niños Bueno a ver Valentina yo profe que venga a jugar conmigo y que ignora a esos niños ya perfecto a ver Moni yo le diría que venga a jugar conmigo el fútbol y que ya no se junte con él bueno que venga a jugar conmigo básquet ¿no? el básquet listo a ver Jeremy Jeremy a ver mi campeón ¿qué le dirías tú a la niña que le dijeron que no que no juegue básquet? yo le diría no importa juguemos no le hagas caso a ellos juguemos los dos ya muy bien a ver Carlos Carlos Benjamin ¿qué le dirías? yo ya dije profe ya no importa repite nomás que venga a jugar conmigo ya bueno a ver Diego para terminar ¿qué le dije profe? no importa repite que juegue conmigo y no se sienta triste ay a ver que aumentó muy bien bien campeoncito eso está muy bien a ver Joanita para terminar que si puedes jugar las niñas no son inútiles correcto muy bien que las niñas no son inútiles no correcto bien que si saben jugar básquet y si es que no pueden aprenderán a jugar básquet que no hay no son inútiles ya correcto bien entonces ya escribió las respuestas ¿no? bien que hay que nuestro sueño ajá perfecto bien listo ahí estamos muy bien esto es ya bueno ¿hay alguna pregunta más? ¿alguna acotación que tengan que hacer al respecto a los diálogos que vimos? ¿no? ¿no? ya entonces otra vez volvemos a ver cuando hablamos intervienen los sentimientos ¿no? cuando nosotros nos le hablamos o conversamos con otra persona depende de lo que le digamos para que se sienta que se sienta ¿qué? triste o feliz eso triste o feliz muy bien exacto ya bueno ya mis hijos si no hay una pregunta más respecto a lo que acabamos de ver vamos a terminar esta hora de clase recuerde tenemos la siguiente también pero sí dígame ¿por qué no solo apagamos cámaras para ya no finalizar la reunión? a ver no te escuché bien ¿qué? ¿por qué si no no apagamos solo las cámaras y micrófonos y después ya ya muy bien ya correcto entonces ya no se salga y después de a las diez y cincuenta nos volvemos a sentar mientras tanto tenga la bondad de ir a darse una vueltita ir a descansar cualquier cosa y en cinco minutos a las diez y cincuenta nos volvemos a unir por favor tres minutos les espero verán no se atrasen porque de no no les voy a dejar entrar a la clase listo chao mis hijos